La Nibilla Ella, entre mis brazos sincero buscó su refugio En sus marcas buscó mi cariño Ella misma, la que se escondió en mi nido Fui su amante, fui su amigo Cuando el amor le faltó Ella, entre sus manos mi vida y mi alma La ceremonia de un sueño perdido Ella misma, la que se robó mis besos Sin importarle un beso Destruzó mi corazón Esa mujer, la que no supo apreciar El cariño que le di Lo vivido de la intimidad Esa mujer, yo sé que un día sabrá Y así recordará Entonces lo más bello de este amor Entonces llorará Igual que lo hice yo Que tú hiciste que yo nunca te olvidé No, no, no Cuenta del amor que yo te tuve Y me pagaste con desprecio Yo sé por qué Yo no sé por qué razón Si yo tanto te quería Dejas a mi alma sola Oye mi banda Oye mi banda Muy triste y vacía Tan grande y tan boque Yo te tuve Y me pagaste con desprecio No sé por qué Me pagaste con desprecio No, no Ya no te quiero Mujer Que te vengas de mi vida Cosa rica Cosa muerta Que yo vengo pa'lante Tan grande Reina por ti Yo te tuve Y me pagaste con desprecio No sé por qué Oye mi te digo Mamita Dejas a mi corazón Es pa' ti Solamente para ti Mi anistía bella Así te canto Y te cantaré ¡Eh! Con la melodía Que el piano Directamente de Venezuela Mi pana El señor León Cláudio El señor 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 No te equivoques que llegaron los titanes de San Juan. ¡Venga! ¡Venga! Que es una noche en tristeza y yo te triste mi cariño, yo te triste mi querer. Esa mujer que me robó mi querer. Que se ha robado mis besos, ese bonito Cariño, esa bendita mujer. Esa mujer que me robó mi querer. Ya que yo no te decía, lo mucho que yo te amaba, lo mucho que te quería, que te quería. Esa mujer que me robó mi querer. Y ahora vengo con mis sentimientos sabrosos Gozando, agachando una vez Báillenme, con un nuevo músico Se lo dije, Rafael Barriga Esto es salsa, baila Perrido De ti recibí desprecio, lo tuyo y falsedad Falso, falso amor lo que tú me daba Oye mamita, una falsedad, una falsedad De ti recibí desprecio, lo tuyo y falsedad Y ahora gozando con mi rumba sabrosa esta noche Oye, me las hacen haciendo derroche De ti recibí desprecio, lo tuyo y falsedad Voy para la escupita, no me pare en el sabor Que yo vengo con los titanes Con los titanes del troncón, troncón De ti recibí desprecio, lo tuyo y falsedad Con la vara, con la vela de Don Wilber Sabroso, reina de los oreos, lo tuyo y falsedad La rumba ya se aportó, que sí, que sí Lo tuyo y falsedad Repica Quintero, repica Quintero La rumba, la trono, el otro, lo tuyo y falsedad ¡Salsedad, mamá! ¡Ahí! Marco Mercúnez en la parte vocal Un aplauso, hermano, un aplauso Sabroso, sabroso Muchísimas gracias, thank you, thank you Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.